La película española que arrasó en China, Mario Casas protagoniza este adictivo thriller que recaudó más de 25 millones de dólares. Más de 25 millones de dólares recaudados en China. Esa cifra convirtió a contratiempo, el adictivo thriller dirigido por Oriol Paulo, en la película española más taquillera en el país asiático. Protagonizado por Mario Casas y Bárbara Lenny, el filme está disponible en Prime Video y HBO Max y fue tal su éxito que ha tenido adaptaciones en tres idiomas diferentes. Adrián Dora es el protagonista de Contratiempo. El personaje de Casas es un empresario acusado de asesinato, pero él se declara inocente. Para librarse de la cárcel contrata a Virginia Goodman, a quien da vida a Ana Wagner y considerada la mejor preparadora de testigos del país. La llegada de un nuevo testigo del crimen hace peligrar el plan de Adrián. José Coronado también forma parte del elenco. Contratiempo recaudó, en 2016, más de 31 millones de dólares en todo el mundo y lo más sorprendente fue que, de ese total, casi 4 millones de 25 de la China. El éxito de la película fue toda una sorpresa, pero no ha sido el único proyecto de Paulo que triunfó en el país asiático. En 2018 se estrenó durante La Tormenta, otro thriller pero con toques de ciencia ficción. La película, gracias al precedente que sentó Contratiempo, también llegó a las carteleras chinas. El resultado. Otro éxito. Aunque no recaudó tanto como el filme de Casas, sus cifras no estuvieron nada mal. Durante La Tormenta sumó más de 17 millones de dólares, en China más de 16 millones de dólares. Este último número llevó a Warner Bros., el estudio detrás de ambos proyectos de Paulo, a reestrenar la película en carteleras españolas. La historia de Durante La Tormenta sigue a Vera, una mujer que, por una interferencia entre dos épocas, salva la vida a un chico. El suceso tiene consecuencias, su hija no ha nacido y su marido ni la conoce. Vera deberá, en una carrera contrarreloj, recuperar su vida mientras descubre que no todo era lo que parece. Adriana Ugarte, Ávaro Mourth, Sino Darín y Javier Gutiérrez lideran el reparto de esta película, que está disponible en Netflix.